con nosotros el técnico de Club Tijuana Miguel Herrera para hacer preguntas por favor de manera presencial, mano arriba nombre y medio, adelante ¿Fue abajo todo lo que habías planteado? ¿Si la ves correcta o fue un poco rigorista? Buenas noches, mira, sí, obviamente que te condiciona a perder un hombre en la cancha ¿No? Si es correcto o no ya sabrán quién la tiene que juzgar se juzgó en el partido y tenemos que agatar la decisión del árbitro y modificar, exactamente tuvimos que modificar, pararnos mejor intentar jugar el contragolpe, pero bueno desafortunadamente nos cae un gol que nos deja mal parados, desafortunadamente no tuvimos esa capacidad de respuesta pero el equipo es un gran esfuerzo es difícil jugar en una cancha tan difícil con un buen rival, con un hombre menos Buenas noches Miguel, Rodrigo Camacho de Fox Sports dos preguntas muy breves y si me lo permites un poco en esa misma línea si quisieras hacer a lo mejor un análisis sobre todo del primer tiempo de que al final fue cuando pudiste competir en igualdad de circunstancias ahí, cómo sentiste al equipo porque al final Chivas tuvo prácticamente solo dos opciones claras y una fue un tiro de Alan al travesaño y la otra muy breve habías dicho que que quisieras un extremo también para el equipo si te suena el nombre de Samu Castillejo para que pudiera llegar al equipo si lo ve cercano o no gracias este me parece que el primer tiempo fue muy disputado ellos tuvieron dos opciones el penal y el disparo al poste nosotros tuvimos un disparo que le tapan a Kevin otro que no termina disparando Charlie un centro una pelota que hace muy bien Titi que la patea para un cruzada y creo que era un partido de ida y vuelta con opciones más no tan claras más de empuje pero con dos equipos estaban intentando desafortunadamente al final del primer tiempo viene el error o el acierto dependiendo quién lo califique y entonces nos condiciona mucho el partido todavía no todavía no tenemos ningún nombre claro o sea estamos buscando como les dije gente de arriba porque fue la gente que se nos fue y buscaremos gente de arriba ¿no? ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches preguntarte si qué tanto pudo haberle condicionado a tu equipo la falta de actividad tomando en cuenta que el resto de los equipos arrancaron la jornada anterior no sé qué tanto pudiera haber tenido esa diferencia en cuanto a tener un mayor rodaje un partido antes unos días antes y si me permites no escuchamos al Miguel Herrera acostumbrado a manifestar sin conformarse cuando ve algo que no le parece te sientes ya condicionado por la disciplinaria que está de repente ya tan encima de ustedes te pasó en el IxCop también que te quejaste y te cayeron ¿no? Bueno mira la verdad lo de la IxCop es simplemente aclarar que damos nuestro punto de vista no me quejé de nada simplemente creo que tenemos que empezar a tener apertura de de apreciación si queremos tener un torneo como la IxCop que me parece un buen torneo pero habrá que mejorarlo y nos quejamos todos los equipos mexicanos no nada más y algunos de los gringos ¿no? pero creo que se puede mejorar es un buen torneo y va va a haber mucha rivalidad va a crecer esa rivalidad va a ser un torneo muy atractivo para todos pero obviamente habrá que pulirlo todo lo que empieza y que se puede ir mejorando ese fue mi punto de vista si les molesta o no les molesta bueno tengo que dar mi punto de vista porque soy partícipe del 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 juego ¿no? no hablé mal de nada simplemente dije que se puede mejorar no que estuviera mal que se pueden mejorar las cosas ¿no? y y lo otro no es dependiendo te digo como la juzguen ¿no? o sea que hay contacto hay el árbitro es el que está más cerca por eso fue a verla al VAR yo podría decir que no pero al final de cuentas el que cuenta es él por eso cuando ya van y la juzgan al VAR si a mí van y me la juzgan al VAR yo ya no digo nada porque ya la vio en la tele ya hace su decisión reafirmada por lo que vio en la tele entonces pues ya si lo dijeron de arriba si hay un golpe todo ese rollo porque estuvo yendo la conversación entonces ya ya no puedes reclamar es lo que yo digo para eso se usa la herramienta si la herramienta te da la posibilidad de corregir y para ellos fue fue clara bueno pues ya no hay no hay tanto que discutir y lo vamos entendiendo y al final de cuentas no es que te condicionen quiero que el equipo trate de rayar en la disciplina de mejor forma para que veamos que somos un equipo que intenta jugar bien al fútbol hoy es una desafortunada situación yo creo que Cavallini no intenta agredir al jugador de Chivas pero desafortunadamente bueno esas circunstancias que hoy en día se marcan en todos lados levantar las manos si le llegas a pegar en la cara son rojas siempre o sea no es que esta es la roja y otras no son entonces son las circunstancias que yo digo que bueno pues habrá que analizar que no levantemos los brazos que hoy tenemos que jugar con el reglamento en la mano nada más esa es parte nuestra de ese lado profe buenas noches Iván Soto de Deport 13 a su equipo le generaron 24 remates el día de hoy y 9 fueron al arco con estas estadísticas que tan lejos están los de poder conseguir su primera victoria como visitante pues mira tenemos que generar el mejor manejo de pelota porque reitero las oportunidades del primer tiempo un tal segundo por segundo ya terminamos tirados muy atrás sus dos remates es el penal y el que pega en el poste que igual nosotros tuvimos un par de remates me parece que no es tanto el agobio creo que tenemos que mejorar en el manejo de la pelota en el manejo de las circunstancias porque muchas de las jugadas de ellas salen de de perder pelota nosotros en la salida y le regalamos espacio al rival entonces estamos buscando estamos trabajando vamos a completar el equipo con la gente que podamos traer de fuera para tener un equipo mucho más completo pero el equipo está bien está sólido hoy sí nos rematan 24 veces quiere decir que mi portero hizo bien las cosas en las 9 veces que la pelota fue a la portería solamente una nos vulneraron y nos vulneramos nosotros porque habrá que revisar la pelota si si Nico la deja pasar no sé si pegaba en el poste o se metía entonces también hay que ver la verdad es que tendremos que trabajar para ser más sólidos al final de cuentas tenemos que sacar puntos y tenemos que buscar victorias de visitantes si queremos meternos a la liguilla esto es todo por la conferencia de hoy gracias buenas noches gracias 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 Gracias.